Soy Yannine Mujica Mestanza, conservadora-restauradora de bienes culturales, graduada en la Universidad del País Vasco y especializada en conservación y restauración de bienes arqueológicos tras la realización de un máster en la Universidad Politécnica de Valencia, mediante la cual estoy a día de hoy realizando mi Erasmus aquí en el Parque Arqueológico de Pompeya. El trabajo que llevamos a cabo en este laboratorio se puede decir que está dividido en dos fases. Por un lado tendríamos la limpieza y por otro lado la consolidación de los fragmentos. Iniciamos con una limpieza en seco mediante el trío de brochas y pinceles de cerdas suaves para eliminar esos depósitos superficiales que presentan las piezas. Después se continúa con una limpieza mediante método físico-químico con el uso de agua y testo activos para favorecer esta limpieza. Es muy importante, sobre todo, realizar unas previas pruebas de estos pigmentos para saber si con el agua u otro tipo de disolventes se van o se mueven. En este caso, en el caso del pigmento rojo, hemos podido apreciar que se mueve con el agua por lo que hemos decidido consolidar la película pictórica. En los tratamientos de restauración que llevamos a cabo aquí en el laboratorio se puede decir que se dividen en dos fases, la limpieza y la consolidación. Iniciamos con una limpieza en seco mediante el uso de brochas o pinceles de cerdas suaves para eliminar los depósitos superficiales que están depositados en los fragmentos. Una vez realizada esta limpieza en seco, se acompaña con una limpieza mediante agua y testo activo para favorecer esta eliminación de los depósitos superficiales. Como podéis comprobar, se retira muy bien el depósito. Antes de realizar ningún tipo de limpieza, es muy importante realizar diferentes pruebas de solubilidad de estos pigmentos. En este caso, el pigmento rojo con el agua se mueve, por lo que hemos decidido consolidarlo. Entonces, lo que hacemos es coger el consolidante y lo aplicamos mediante pincel, fijándolo en la superficie. Con la consolidación, lo que hacemos es que la materia que componen estas piezas se quede mucho más fuerte. Por lo que, primero, realizamos una pulverización mediante una solución hidroalcohólica para que se abran estos foros y a continuación lo que hacemos es introducirla en el consolidante. Una vez introducido en el consolidante, lo que hace este es que la pieza absorbe el consolidante mediante capilaridad. Dependiendo del tipo de pieza, de las características físicas que tienen, se deja actuar un tiempo determinado. Gracias a esta consolidación, lo que conseguimos es que la pieza se quede bastante dura y facilite a su futura manipulación para poder estudiarlas o recomponer las piezas. Gracias. 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 Gracias.